Hola, hola mis amores, espero que estén súper bien, bienvenidos nuevamente a mi canal El día de hoy vamos a estar probando productos nuevos Así que lo primero que voy a hacer es utilizar mis pinzitas y colocarme el cabello hacia atrás La mayoría de estos productos son nuevos, me han venido en la BoxyCharm slash Ipsy Porque saben que ahora están como que en una misma empresa Pero los tengo aquí y vamos a probarlos para ver qué tal Este de hecho no me llegó en una Ipsy, sino que me lo mandó directamente la marca Pixi Y es el Flawless Beauty Primer Es un primer que dice que va a hidratar y te va a dar como un glow súper lindo en la piel Es una marca que me gusta bastante porque es accesible y tiene productos súper... Miren esto, qué horrible Sí tiene como bastante brillito Si les soy sincera, no me está gustando, miren No sé si se ve ahí, pero me tumbó Uy no, miren Cuando pasa esto, la verdad es que lo recomendable es o quitarte el producto o no Darle como tantos movimientos, sino más como palmaditas Para que no se siga haciendo esos grumitos Voy a utilizar esta base de la marca de NYX No es nueva, ya tengo bastante tiempo utilizándola, pero me encanta Y este es en el tono Golden Light Las manos me quedaron todas brillantes de ese primer Está un poco raro ese primer Y voy a utilizar una brochita Kabuki Y solamente utilizo un poquitito Y también me llegó esta mini size de la marca de Jensa Tengo la BB Cream de ellos y es espectacular Así que vamos a ver qué tal se comporta este iluminador Yo sé que cuando lo probé me quedó un poquito oscuro Por eso me traje el Boeing también Para ver si... Miren, este es el tono del de Jensa Que a mí me tocó el... Lo voy a colocar en mis ojeras Este es como del tono perfecto de mi piel Es bastante ligero Lo que me gusta de esta marca también De la marca Jensa Es que son productos que tienen muchos beneficios para tu piel Aparte de ser maquillaje, están también hidratando Este por ejemplo tiene como esencias Tiene vitamina C, tiene vitamina E, tiene vacuchio No sé qué es eso Pero me imagino que es algo que te va a beneficiar en el rostro Y tiene ocho diferentes esencias Entonces pueden ver que es del tono de mi piel Por eso voy a agregar un poquito de este Para darle más luz Y voy a seguir y vamos a hacer contornos Voy a estar utilizando por primera vez este contorno en crema De la marca Anastasia Beverly Hills Y este es en el tono Caramel Este también me llegó en una Ipsy Y miren qué bello el empaque, amigos O sea, el empaque está espectacular Es un empaque mate No sé qué también me va a quedar este color Pero vamos a probarlo Porque es el que me hicieron llegar ellos No sé si hacer de una vez Como meter la... No sé No sé si meterla de una vez O como sacarlo y ponerlo en la palma de mi mano Voy a agarrar este poquitito que tiene aquí Y lo voy a poner en mi mano Ay, es como un polvo Está rara esta textura Queda como seco El tono es bastante naranjita Es como bronceadito No sé si lo ven aquí Es súper naranja La fórmula está divina No sé, es rarísima Es como... Ni tan líquida Es como... No Es como en crema Pero luego se convierte como... Es como seco En verdad es rara Nunca había experimentado con este tipo de textura Con esta paleta de la marca de Iconic London Que son puros rubores en crema Y miren qué hermosos estos tonos Súper bellos Y hoy voy a utilizar este que está acá A mí me gusta primero colocarlo con los dedos Porque los dedos me ayudan a calentar el producto Y ya luego con la brocha Lo restriego Lo... Quedan súper lindos Bien jugosos Pueden ver el brillo Súper jugoso Me parece una buena inversión La verdad es que aquí hablando entre nosotros Me parece muy buena inversión La Boxycharm Ahora Ipsy Porque te llegan productos de muy buena calidad Yo invirtiera solamente en la que te llega cada 3 o 4 meses Creo que es como que la sí o no Y te llegan creo que son 10 productos full size Esa cuesta como 50 dólares Pero te llegan cosas como Anastasia Beverly Hills Iconic London Este polvo que vamos a probar ahorita Que es de Dominique Cosmetics Te llegan marcas muy buenas Esto es algo que no les había comentado Yo aquí jugando Me puse un producto Y eso es como una goma Y ahora tengo como cosas blancas En las cejas Voy ahora como les comenté A utilizar estos polvos de Dominique Cosmetics Este es en el tono translúcido Me encanta el packaging Súper hermoso Todo el branding Y vamos a ver qué tal Esto sí no los he probado Tengo tantos polvos abiertos Que realmente no quiero seguir abriendo Abriendo, abriendo, abriendo Pero Vamos a ver Este qué tal funciona Necesito un espejo Amigo mire Mi espejo de pixi De corazón Se me cayó ayer Y se me partió Ahora necesito comprarme Un espejito nuevo Pero bueno Voy a eliminar Aquí abajito De mis ojeras Todo lo que se pudo haber acumulado Y con una brochita Que estoy utilizando esta Voy primero a utilizar Este polvo Para ver qué tal Se supone que no va a aportar color Porque es translúcido Solamente va a sellar el área Y ya Y para todo el rostro Me va a ayudar con Una brochita un poco más grande Mi polvito Y agarro Quito excesos Y voy a ir sellando Sí, yo creo que sí De aporta un poquito de color Porque miren Me está gustando esto Está bonito La piel está quedando Súper linda Para sellar El rubor Y el bronzer Voy a utilizar también Esta paletita De Anastasia Beverly Hills Que La he utilizado Un par de veces No me Termina de convencer Pero es muy linda Tengo un rubor Un iluminador Y un bronzer Para acá Abajito Voy a utilizar Un poquito Y voy a ir Sellando Todo esto Y les cuento Que No me No me convence Es porque Queda como A parches Las veces que he utilizado Este producto Se me ha quedado A parches Aunque ahorita Pues se está Aplicando Súper lindo Súper Súper lindo Para el rubor Voy a utilizar Este Que es de la marca Persona Y es en el tono Caramel De la línea Super Plush Y es un tono Súper bello Miren Y Voy a utilizar Una brochita Así como en ángulo Uy Agarra bastante Wow Es súper pigmentado Vamos a pasar A la otra Súper pigmentado Miren Yo no sé Si se ve mejor Así O con la luz Ustedes Que piensan Por favor Déjenme en los comentarios Ahora sí Vamos a pasar A las cejas Y el producto Que les comenté Que me coloqué Fue este Se llama De la marca BFF Brow Best Friends O algo así Brow Friends Forever Y dice Con aceite de castor Y vitamina E Y yo Ah mira Buenísimo Pero resulta que esto es Como un fijador De cejas Entonces Las deja súper Súper tiesas Vamos a utilizar El Woof Proof Nueva presentación De la marca De Benefit Súper hermoso En el tono 4.5 Me encanta Este producto En mi rutina De cejas Creo que no ha cambiado Mucho A mí me gustan Las cejas Que se vean Bien Bien La forma No que se vean Como sharpie Obviamente Pero Que sí Se vea la forma Como que Esa moda De las cejas Súper fluffy Y como Laminadas A mí no me queda Siento yo Se ven bellísimas Y quisiera que Me quedara así Pero No No me quedan así Así luce la paleta Amigos Miren qué bonita Bastante Natural Bien Bien natural Esta Como que Esta Me vino rota Así que tuve como que Prensarla un poquito Pero bueno Vamos a ver Qué nos sale En estos ojos Que está aquí En el medio Este Y vamos a Colocarlo En nuestra Cuenca Esta es como Una paleta Súper linda Para el diario Y voy a cambiar De pincel Y voy a utilizar El tono Charming Que es el más oscuro De la paleta Con una Brochita un poco Más puntiaguda Y voy a agregar Un poco de oscuridad En la parte De La V Externa Y voy Ahora A utilizar el tono También Adore Con mi dedito En el centro Para colocar La base De la sombra Que vamos a utilizar Ahorita En crema Una es un poco Más dorada Y la otra Es un poco Más azul La de abajo Plateado Entonces vamos a utilizar La de arriba Que es en el tono Eye Lift Max Ah no Ah no Uno es en el tono Sunset Y en el otro Chiffon Voy a utilizar El tono Sunset Que es la más No sé si utilizarla Directamente En el ojo Vamos a utilizarla Directamente En el ojo Para ver Vamos de poquito A más Ah miren Me está sorprendiendo Tenía un poquito De miedo Porque este tipo De productos Siento que Son medio Difíciles De trabajar Lo que me deja Un poco Es Lo brillante Que es O sea Pensé que iba a ser Mucho más brillante Pero bueno Siento que Todos los brillitos Se van con la brochita Vamos a utilizar Esta Como base Y voy a utilizar Este tono Brillante Que está acá En la paleta Que se llama Brilliant Con mi dedito Para darle Un Punch Un golpe De color A estas sombras Esto no va a quedar bien Se va a cuartear Realmente Deja mucho que decir Realmente Estas sombras En crema En la marca De Pixi No sé No sé No sé Que pienso Yo ahorita Mismo Como son primeras Impresiones Yo creo que Le daría Como un 3 De 10 Porque realmente O sea Ahí en la cámara Se ve súper bien Pero se ve acartonado Súper acartonado O sea Esto Esto yo siento Que a la hora Se va a separar Para la parte Inferior Voy a utilizar Una combinación De estos dos tonos Esto que están acá Solamente para Que el marquillaje Se vea más Completo Y voy a utilizar Este producto También Que es nuevo De la marca Loft Craft And Beauty Y es un Delineador líquido Que tiene Dos puntas Así luce El producto Una punta Es Súper Súper Fina Y la otra Un poco Más Gruesa Sin miedo Porque si sale mal Pues nos los quitamos Pero no queremos Que salga mal Así que vamos Poco a poco Por lo mismo Porque no Se dobla Entonces No sé Y ahora Este me quedó Un poco más grueso Que este Vamos a arreglar Este Y ya sabemos Cómo termina Este tema Los productos Que me decepcionaron Y tengo que mencionar Este delineador De esta marca Que pues Lo he visto bastante Porque hay muchas chicas Que yo sigo Le han llegado En la Ipsy Pero De fórmula Está muy muy buena Es una fórmula Súper Oscura Pero siento que La felpita O la puntita No es tan flexible Y hace un poquito Difícil Como que Trazar ese delineado Perfecto Así que Esta yo Le daría Como un 6 La paleta De sombra Siento que Le hace falta Un poco Es perfecta Como para el día a día Si eres principiante Si no tienes Mucha experiencia En el maquillaje Son colores Que te van A facilitar La vida Te va a combinar Puedes hacer colores Puedes hacer maquillajes Tanto como para día Como para noche Pero aún así Le falta pigmentación Tienes que Trabajar bastante Para construir El color Por lo menos Estos dos tonos Que son los tonos Más oscuros Yo le daría Como un 5 De 10 Siento que Tarte Tiene muy buenos Productos Pero este No sería uno De ellos El producto Que me decepcionó De todos estos Que probamos El día de hoy Fueron estas sombras Líquidas De la marca De Pixi La verdad Es que siento Que O sea Ayuda Si vas a poner Un producto encima Pero aún así Siento que A las 2 horas Se te va a cuartear Esta sombra No siento que Son bonitas La verdad El color Es más purpurina Pero purpurina Que ni brilla No sé La verdad Le daría Un 2 Mentira Bueno Vamos a darle Un 4 De 10 Por ser buena persona Y porque Ayudan a Que la sombra Que coloque Sea un poquito Más brillante Pero realmente No gastaría Mi dinero En este producto Siento que hay Muchos Otros Mejores En el mercado Boritos Obviamente Mi Urban Decay Este labial Me encanta Es en el tono Lyer Y en la Máscara de pestaña Que estamos utilizando Hoy La verdad Es que Hizo un trabajo Súper Súper Lindo La voy a seguir Probando Y ya les iré Contando Qué opino Pero por ejemplo El labial Me encantó Este polvito Creo que Está súper Súper Chévere Yo le daría Como un 9 De 10 No le doy El 10 Porque estamos Probando productos Pero te deja Esta área Súper Súper Linda Así que Este me gustó Bastante El tono Este Creo que No es De mis favoritos Pero el producto Está bastante Interesante Bastante Novedoso Es algo que Siento que Cuando lo aplicas En el rostro Queda como una Consistencia Como que si fuese Polvo Nunca había Probado Esta fórmula Así que Voy a buscar El tono Que le vaya Mejor A mi Rostro Pero Este Me dejó Bastante Sorprendida La verdad Es que Me gustó Bastante Yo creo Que le daría Como un 8 Un 8 8.5 El color Pues muy lindo La verdad Es que Me gustó Bastante Bastante Pigmentado Nunca había Probado Nada De esta Marca Persona Y me parece Que está Bastante Chévere Yo le daría Un 9 Esto fue Un completo Feo No me gustó Para nada La verdad Tiene Demasiada Purpurina No sé Qué pasó A lo mejor La combinación De cremas Que utilicé Pues no se llevaron Bien con Este Primer Voy a seguir Utilizándolo Pero la verdad Es que A primeras impresiones No me gustó Para nada Las manos Me quedaron Completamente Brillantes Porque tiene Micro Partículas De glitter Y No quiero glitter En mi rostro La verdad Pero bueno Si a ti te gusta Ese estilo Lo puedes probar Yo le daría Un 1 1.5 Porque Pero no hizo nada No me hizo nada En la piel La piel Al final quedó Bien bonito Como que la combinación Quedó bien Pero que se haya hecho Como grumitos Que tenga escarcha No me parece Que un primer Tenga que tener escarcha En mi experiencia En lo que a mí me gusta Y el Producto De Jensa Que utilicé Debajo de mis ojos Junto con El Boyne De Benefit Siento que fue Un dúo Bastante bueno Se me ve el área Bastante hidratada Así que Los voy a seguir Utilizando juntos Este Lo compraría Mil veces En el tono Quiero de hecho Comprarlo En un tono Un poco más claro Ah miren Es el Medium 2 Ahorita que acabo de leer Es en el tono Medium 2 Me parece Que es fabuloso Es una marca Muy bonita Es una marca Que es una combinación Entre maquillaje Y skin care O productos Del cuidado facial Y bueno amores Por aquí Ya terminamos Esto fue El videito De hoy Espero que les haya gustado Muchísimo La verdad es que el maquillaje Se ve bellísimo En la cámara Y aquí en el espejo También se ve Muy muy bonito Tenía un poco de miedo Con este primer Pero al final Pues todo Resultó Muy bonito Muchas gracias por ver Les mando Un beso enorme Y si ustedes han probado Algunos de estos productos O les ha llegado Algunos de estos productos Déjenmelo saber en los comentarios Y por ahí Hablamos un poquito más Les mando Muchos besos Y nos vemos en el siguiente video Bye